Una persona sería un promedio de unas 13 veces al día, el 14% se come las pepitas de la salmía y el 95% de las peleas de cosquillas terminan en besos. Me encantan las estadísticas porque siempre fallan, por eso yo quiero reírme más de 13 veces al día y si algún día no soy papá, porque hay días y días y luego están los días que parecen años, acumulan las risas para cuando pasen. Sergio Ayala, formador de formadores, motivador de equipos y contagiador de buen rollismo. ¡Gracias! 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 La posibilidad de resolver problemas o ver las cosas con mayor claridad aumenta entre un 26 y un 58% después de ver algo cómico. Con todos ustedes, Sergio Ayala. ¡Madre mía! ¡Gracias! 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 ha dicho alguien por ahí ha dicho guapo Guapetón, han dicho una mujer por ahí Hombre Tengo suerte, la verdad Soy un tío atractivo Pero no he sido siempre atractivo, ¿eh? No he sido siempre... Yo fui un bebé feo Un bebé feo Hay una humorista mexicana que me encanta Que se llama Sofía Niño de Rivera Que tiene una teoría que dice que Los bebés feos luego se vuelven chicos guapos Por ejemplo, tú fuiste bebé bonito Tengo dos razones para hacer esto Dos razones para venir así hoy La primera razón Habéis tenido dos conferencias espectaculares Habéis tenido dos conferencias de muchísimo nivel Si quiero que alguien me haga caso hoy La segunda razón Empezando de esta forma tan lamentable Me aseguro que esta conferencia solo pudiera mejor Así que empezamos ¡Cari! Mi mujer me llama Cari Dime, Cari Yo le llamo Carita Menaya ¿De dónde vas mañana? Digo, a Murcia ¿Tú a Murcia? ¿A qué vas a Murcia? Si está yendo el murciano, saca ello, tío Digo, yo qué sé, tía Me han llamado a Murcia Una gente y quieren que vaya a dar una conferencia Pero si tú eres tonto perdido, cariño ¿Qué vas a hablar allí? Digo, yo qué sé, tía A mí me han dicho que vaya y yo voy ¿Y qué vas a hacer? Mira, tengo una idea Yo voy a ir y la quiero liar Voy a liar la parra O sea, voy y que se acuerden de mí Porque va gente guay Y para que se acuerden de mí A vos tenés que hacer ¿Y qué vas a hacer, cariño? Y le digo ¿Conoces a Beyoncé? Me dice, sí ¿Sabes el baile de Beyoncé cuál es? Me dice, sí Voy a hacer el baile de Beyoncé Gracias El baile de Beyoncé es este También sé otro baile Me he aprendido dos El otro baile es este Bueno, ese no me sale también Es este Bueno, me llamo Sergio Ayala Soy de Castellón Tengo una empresa de montajes industriales cerámicos Es decir, tengo mecánicos, soldadores y electricistas Ningún tipo de glamour tiene mi empresa Tengo 50 trabajadores Pero tenemos la inmensa suerte La inmensa suerte De trabajar con gente De la talla De los que vais a ver ahora Mirad, qué maravilla Sergio Ayala Puto amor ¡Atención, culete! ¡Atención, culete! Francho, responsable de producción de la empresa SAC Servicio 50 trabajadores 50 trabajadores Y Sergio Ayala Querente y puto amor Atención, abajo Atención, paso libre SAC Servicio Muchas gracias Mientras La guerra e indicativo de la humorización Y el buen rockismo en los puestos de trabajo Desde el principio de los tiempos Se ha tenido la creencia de que el humor y la empresa Son términos incompatibles Esto está carísimo Esto está a mitad de precio en la tienda de al lado Bueno, pero serán peores, vamos Mal, mal, muy mal No te agaches a recogerlo, por Dios Y nunca dudes Si hay otros a mitad de precio, son peores Tú lo sabes, él lo sabe Y todo el mundo lo sabe Claro, es que... Es que, es que, es que Es que lo que pasa es que el cliente te acojona No, no, no me acojona Te acojona, coño Nunca debes de perder la iniciativa Te has equivocado en todo A ver ¿Quién sabe cuáles son los errores? ¡Voy a venderlos todos! ¡Con un par de cojones, Fonseca! ¡Voy a venderlos todos! ¡Muy bien! ¿Y vosotros qué vais a hacer hoy? ¡Vamos a ver el oro! ¡No os oigo! ¡Vamos a ver el oro! ¡En pie! ¡En pie, hijos de la gran putísima! ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¡Vamos a ver el oro! ¡No os oigo! 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 ¡Soltándose! ¡Quiero ver! De hecho, si hacemos caso a la etimología de la palabra negocio, esta significa negación del ocio, negación de la diversión. Es decir, el negocio es justo lo contrario a la diversión. Así que recordad, los negocios son algo muy, muy serio. Pero nada más lejos de la realidad actual. En muchas de las más grandes empresas, el humor es uno de sus principales valores corporativos, entendiendo fundamentalmente que aplicando humor y buen rollo en los puestos de trabajo, ganan más pasta. Esto es así. Si no, ¿de qué? Aquí, listen. ¡Oh, I'm such a happy Chewbacca! Y para darle más humor a todo esto, este ratete que vamos a pasar juntos va a estar dirigido por, por, a ver dónde lo he puesto, por Sergio Ayala, empresario. Sí, tiene una empresa, no sé muy bien de qué, de algo de montajes industriales o cerámicos o de un montón de cosas, no sé muy bien de qué, pero sí tiene una empresa, sí. ¿Formador? A dar clases sí que se va, no sé si las da o las recibe, pero bueno, dice que se va a dar clases, no sé muy bien de qué. ¿Y conferenciante? Sí, eso dicen, que es conferenciante, yo no he ido a ninguna conferencia porque no me interesa mucho lo que pueda decir, pero por el Facebook veo que ha estado aquí, allá, no tengo ni idea de lo que hace. En verdad es que es un poco farolero, o sea, está gil. La verdad es que Sergio es un poquito complicado porque ha sido una persona que se ha metido en cantidad de sitios, en cantidad, y ha hecho cantidad de cosas. En cuanto a los estudios, más bien flojillos. Al final se decide por derecho, pero no porque tenía mucha vocación por derecho, creo yo. Fue más bien por el expediente que tenía porque otras cosas no pudo alcanzar. Y una vez derecho, ¿qué salida? Se inclina por administración de fincas. Pero la cosa al final era cargante porque se ve que las reuniones que tenían en las fincas y todo eso era bastante pesado. Lo contratan para la empresa Cerámicas a París, iba de representante, pero otra vez lo mismo. Ya al final se cansa de las cerámicas y decide con un amigo suyo montar una empresa que estaba dedicada a materiales de construcción. Pero la cosa fue fatal. No se arruinó, pero poco le faltó. Al final sienta un poco la cabeza, decide montar una empresa que se llama SAC Servicio. SAC significa Sergio Ayala Primer, no SAC de SACO. Va viento en popa, parece que ha centrado la cabeza, yo lo veo muchísimo mejor. ¿Y yo qué? ¿Yo no hablo? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que Sergio tenga una empresa de montajes industriales? ¿Cómo es posible? Y que la lleve bien. Yo no imaginaba que sería tan buen conferenciante. Para mí eso es el número uno. Eso ya me parece demasiado. Si algo me avergüenza de Sergio es cuando tengo que quedar con él en la plaza María Agustina o en la plaza. Y digo, madre mía, ¿cómo irá vestido? ¿Cómo llevará los pantalones? Por lo tanto, los que ya son una vergüenza. Toda la familia Ayala son de la gente que viste bien, pero el hijo nos ha salido, vamos, eso va a morirse. En el año 2006 crea la empresa de montajes industriales SAC Servicios. Efectivamente, Sergio operó la empresa hace más de 10 años. Yo llevo 4 años con él y él es el gerente. Y bueno, pues sí, va y viene, hace lo que puede, en fin, podría estar un poquito más. Pero bueno... Pues sí, hace lo que puede, debería hacer un poquito más, ¿no crees? Va a reuniones, nos llama de vez en cuando, bueno, eso sí, nos pasa alguna reunión. Muy de vez en cuando, debería de estar más por el tema. Hombre, yo pienso que a lo mejor tendrías que ir a la próxima conferencia, caga, de motivación, ¿eh? Pues ajo tendremos que... Pues a la vez, ves, y vete a la próxima y vete a yo la veía al cuarto, anda. En el año 2009 cambia completamente su vida. Gana el primer concurso internacional de ajo aceite a mano. ¡Hali, oli, como lo hace mi abuela, Paquita! Y precisamente este hecho le lanza a un inesperado estrellato. Con este galardón sumado a su penoso currículum, sigue dando conferencias de motivación. Motivador, motivador, pues... Bueno, yo estoy bien, pero mira, está de hecho más. Madre mía. Y con los años se desmarca de todos los mejores speakers y coach que tratan estos temas con mucha más seriedad. El futuro no está escrito. Su cabeza de caballo, sus desnudos, hacen de Sergio un ponente singular, lanzando un mensaje que quiere calar hondo en el mundo de la empresa. Así da comienzo, bienhumorados. Muchas gracias. Sonido, que guay. En Murcia. Como mola. Estoy súper contento. Muchas gracias a Laura y a Marían por confiar en mí. ¿Dónde estáis? Aquí. Os habéis equivocado. Os habéis equivocado. Mirad, yo me gusta empezar todas las conferencias igual. Yo soy un pringao. ¿Vale? Un pringao, pringao. Sabéis que en España para que las cosas sean de verdad hay que decirlas dos veces. Dos veces. Y digo, oye, ¿tus zapatos son de piel? Sí, piel, piel. No, no, piel, piel. Pues ya está, piel, piel. ¿Tú un novio qué tal? ¿Tú un novio no lo vio? No, gilipollas. No, 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 gilipollas, gilipollas. Pues ya está. Yo soy un pringao, pringao, ¿vale? Un pringao es una persona que tiene muy claro la acción de dónde quiere dirigir su vida, lo tiene muy claro sus objetivos, y cuando empieza a hacerlos todo le sale mal. A mí me han ido mal todas las cosas que he hecho en mi vida. Y la verdad es que tampoco me ha preocupado tanto. De un tiempo a esta parte, la verdad es que me han empezado a ir las cosas bien. El otro día estaba leyendo un libro que os recomiendo, de Francisco Alcaide, que se llama Aprendiendo de los Mejores. Y en este libro hace una disección de las personalidades más importantes de la historia de la humanidad, económicamente hablando, las que más pastas han ganado, porque han triunfado, qué es lo que han hecho. Y resulta que si haces esa disección te das cuenta de muchísimas cosas. Estoy hablando de gente como Steve Jobs, como Bill Gates, como Amancio Ortega, como Bárcenas, ¿vale? Gente que ha ganado pasta de verdad. Que ha ganado pasta de verdad. Mirad, la fórmula, la fórmula de Francisco Alcaide para todo esto es clarísima, es esta. Es E igual a X más 1. Éxito igual a X más 1. Esto no lo sabéis quién es, ¿no? Bueno, ahora no la tapa Leticia, si no está. Bueno, da igual. E... Se pone por delante. E igual a X más 1. Mirad, en esta disección que hace este hombre de toda la vibración de la gente, resulta que hay un factor común, un factor determinante, que es el factor fracaso. Y ese factor lo tenemos nosotros por seres humanos. Y lo tenemos nosotros porque por seres humanos vamos a estar fracasando durante toda nuestra vida. Porque lo normal que nos pase es que las cosas nos vayan saliendo mal. Porque lo normal que nos pase es que cojamos una enfermedad. Nosotros y nuestra pareja. Porque lo normal que nos pase es que algún día a nosotros, a nuestra pareja, se quede en situación de desempleo. Porque lo normal que nos pase es que tantísimas, tantísimas cosas que no podemos, no podemos sobrevalorar la historia del fracaso. Al final el fracaso es lo que es. Fijaros, la clave del éxito no está en la X, que son los fracasos, que son las hostias que te da la vida, que son las veces que te caes. Está en el más uno, que es las veces que te levantas. Que siempre tenga que ser una sola vez más. Siempre una sola vez más. De esto se trata, mirad. Os lo voy a poner con un ejemplo. Los que aquí seáis padres, ¿vale? Un niño suele caminar, niño y una niña, entre los 12 y los 15 meses, más o menos, ¿no? Entre el año y el año y los 15 meses. Yo tengo dos. Una de tres años y otra de cinco. Un niño camina entre los 12 y los 15 meses. El otro día estaba buscando cosas por internet. Cosas guays, ¿no? Y veo madres, y digo, hostia, madres. Voy ahí, madres. Y pone, una mujer pregunta, mi hijo tiene 13 meses y no hace más que caerse. ¿Cuánto es lo normal que un niño se caiga al día? Hay que estar un poco taradita, ¿eh? Para preguntar. Bueno, pues hay otra segunda madre, que está más tarada que la primera. Y dice, yo le he contado. Y la mujer dice, yo le he contado. Dice, un niño cuando aprende a caminar se suele caer unas cinco veces a la hora. ¿Qué, qué cálculo este? La mujer ahí contando los piños que se da a su hijo. Hay uno, dos, tres, a ver, cariño, cuatro, cinco. Bueno, fijaros, yo me hice mis cálculos. Y son unos cálculos fantásticos. Es este de aquí, mirad. Un niño empieza a caminar entre los 12 y los 15 meses. Es decir, está unos tres meses intentando caminar. Desde que empieza a ponerse de pie hasta que ya puede correr. Es decir, que se cae cinco veces a la hora. Si yo he contado que un niño a esas edades suele estar unas diez horas al día activo. Otras diez horas está durmiendo. Otras dos horas está comiendo. Y otras dos horas, pues, cagando normalmente, ¿vale? Diez horas activo. Diez horas por cinco veces a la hora multiplicado por tres meses. Que son 90 días. Da un total de 4.500 veces. Mirad. 4.500 hostias no son pocas. Los que estáis aquí, todos los que estamos aquí que tenemos la suerte de caminar, caminamos fundamentalmente porque nos hemos levantado 4.500 una vez. Fijaros si es importante esto. Es decir, que todos los que estamos aquí nos hemos pegado tantísimas hostias que estamos preparados para lo que sea. Y luego me toca ir a dar conferencias a emprendedores. Y me dicen, ostras, es que he montado ya tres empresas con 25 años, pero no me han funcionado. Tío, hasta 4.500 empresas estás preparado. Vas a conferencias sobre empleabilidad. Es que esta semana he ido a cinco entrevistas de trabajo que me han cogido. Tío, hasta 4.500 empresas estás preparado. Los que sois feos, ¿vale? Tío, ¿qué no digo? Hasta 4.500 nos. Tico Rivera, por ejemplo. Tico Rivera, ¿cuántas mujeres ha tenido ya este hombre? Ya lleva ahí por 4.200 y pico ya, o sea, ya casi está en la media. Por tanto, la E, el éxito está en la palabra que se le aplica a los seres humanos y no a los animales, que es la palabra resiliencia. La capacidad de levantarse una vez más. Y de eso vosotros dos seguramente sabéis mucho, mucho más que nosotros. La capacidad de levantarnos una vez más. A hostias que te da la vida, una vez más me levanto. Una vez más me levanto. Mira, si esto lo llevo al mundo de la empresa, que es el mundo en el que yo vengo, te dicen siempre que el éxito está en aprender de los errores, es decir, aprender de los errores, aprender de tus fracasos, además aprender a levantarte y además aprender a diferenciarte. Pero estamos aquí personas hoy. Y esto es un congreso muy humanista, muy de buenas personas, muy de gente normal. El otro día le preguntan a Will Smith, ¿sabéis quién es Will Smith? El negrete este de Príncipe Belén era, ¿no? Tenéis una edad ya, ¿eh? Vale. Will Smith, Will Smith. Le preguntan. Oye, ¿para ti cuál es la clave del éxito? Dice, para mí el éxito es encontrar la felicidad. Me pareció bien. Y dice, y tengo dos claves para conseguir la felicidad. Y a mí me parecieron muy buenas claves. Dos claves. Para él, fundamental. La primera, correr. Pero claro, él se refería a cualquier tipo de deporte. Incluso se refería a lo que es el germen de este congreso. A la vida saludable. A todo esto. Cualquier tipo de deporte, me refiero a cualquier deporte que acabe en ING. ¿Vale? Running, skating, surfing, fucking, lo que queráis. ¿Vale? Que se sude. Siempre que se sude. Eh, eh, eh. Todos los deportes, no. El padel no es deporte, ¿vale? Los que en Murcia se juegan mucho al padel. El padel, mi puñado pesa 120 kilos. Me estoy muy a jugar al padel. El padel tontado, tío. O sea, el padel más deporte. Bueno, da igual. Correr. ¿Por qué correr, practicar deporte es tan importante? ¿Por qué es tan importante practicar deporte? Porque te da un montón de valores. Te da tantísimos valores. El valor de la disciplina, el valor del compromiso, el valor del esfuerzo, que obligatoriamente te hace mejor persona. Y obligatoriamente te hace un poquito más feliz. Lo mismo que llevar una vida saludable. Lo mismo, exactamente igual. Por tanto, el primero de los valores me parece correcto. Correr. El segundo de los valores está bien chulísimo. Leer. Cada uno no lee donde quiere, ¿vale? Leer. Formarse. Formarse a adquirir conocimientos. Fundamental. No sé si conocéis a Víctor Hoopers. Víctor Hoopers es lo más, ¿vale? Lo más en el tema del coaching empresarial es Víctor Hoopers. Y él no tiene claro. La fórmula del valor vuestro como persona es vuestro conocimiento sumado a vuestra experiencia multiplicado por vuestra actitud. Por tanto, conocimiento. Importantísimo. Importantísimo. ¿Para qué? Para ser feliz. Porque cualquier tratamiento de cualquier enfermedad solamente, solamente se puede curar solamente con el estudio. Con el estudio. Con la formación. Y hay gente partiéndose los cuernos todos los días por estudiar un poquito más para que seamos un poquito más felices el resto de las personas. Por tanto, leer. Formarse. Esos son los dos valores de Will Smith. Yo tengo dos más. Que a mí también me molan mogollón. ¿Vale? Que para mí son los cuatro importantes. Están esos dos y luego para mí el tercero de los valores sería el amor. Jolín, el querernos. Pero es que para mí es fundamental. Yo no puedo tener una empresa. No puedo tener una empresa sin no querer mis trabajadores. Exactamente igual que no puedes tener una familia si no quieres a tus hijos. Exactamente igual que no puedes estar en un grupo de amigos si no quieres a tus amigos. Exactamente igual que no puedo estar aquí si no quiero. Yo estoy enamoradísimo de Murcia, ¿eh? Yo en Murcia no había venido aquí hasta los 20 años. Y a los 20 años vine un día y llego al semáforo por ahí por el corte inglés. Y yo oigo a dos tíos, uno al lado del otro, y dice, oye, ¿te caen los? Yo mirando. Que quiera, ¿eh? Que quiera, ¿eh? Las dos. Las dos. No, menos diez. Me enamoré de Murcia. Dice, yo quiero vivir en la plaza de las leones. Siempre. Siempre. Dice, esto no me voy a dar. Bueno. Por tanto, querernos, querernos mucho. Querernos mucho, muchísimo. Y el que cuento de los valores es igual de importante el humor. La risa. No hay nada que no se pueda hablar si no es del sentido del humor. No hay ningún tema tan importante como no tocarlo desde el humor. Y esto es fundamental para mí. Bueno, esto no es lo que hay que tener, ¿no? ¿Nacho? Nacho Vidal, ¿no? ¿Quién ha dicho Nacho? ¿Quién veis? Nacho Polo. ¿Quién lo ha dicho Nacho Polo? ¿Qué señora lo ha dicho? Yo quiero ver el nivel cultural de la gente de Murcia. Los demás no sabían quién era. Nacho Polo tiene la sonrisa más bonita de la televisión. Yo soy Nacho Polista. Luego es el marido de este, no sé si lo conocéis. Sandoval. Bueno, Nacho, pero la sonrisa, la risa, para mí es una actitud. Fijaros, al final, los cuatro pilares para mí de la felicidad, los cuatro pilares son correr, leer, creer y reír. Y sobre esos cuatro pilares ponemos nuestra mesita de la felicidad. Y luego cada uno pone sus cacharritos encima. ¿Qué cositas me hacen a mí más feliz? Bueno, porque a mí me hace muy feliz ir los fines de semana a la montaña con mi perrete. Perfecto, eso te hace un poquito más feliz. A mí me hace muy feliz ir a pasear con mi mujer todos los días después de trabajar. Perfecto. A mí me hace muy feliz ir a Mazarrón en verano porque no sé qué. Perfecto. Por ejemplo, en mi caso, aparte de estos cuatro pilares, ¿qué cositas pequeñas me hacen feliz a mí? A mí me hace tremenda, tremenda, tremendamente feliz ver First Days todos los días. Es un momento. Tengo la fila a la costa. ¿No veis First Days tampoco? Mirad, 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 mirad. Haced lo que os dé la gana. No vais a ser felices en la puta vida si no queréis saber, a ver, Telecinco y Cuatro. ¿Perdéis saber lo que es, no? De los pajaritos, de los alvejitos, que le mirad. Por favor, ¿qué hacéis vosotros por las noches? ¿Leéis? ¿Habráis con vuestras parejas? ¿Educáis a vuestros hijos? Un poquito de Telecinco. Bueno, da igual. ¿Pero para qué nos sirve esto? Sé que esto está muy guay, pero ¿para qué sirve esto? Esto es solo tontería, esto es humo, pero ¿para qué sirve esto? Sergio, pues mira, esto sirve para contestar a la gran pregunta que hace que la humanidad haya avanzado. A esa gran pregunta que hace que la humanidad, desde la prehistoria, el paleolítico, el neolítico, los griegos, los romanos, los catalanes, haya revolucionado. ¿Vale? ¿Cuál es esa pregunta? La gran pregunta que hace que vosotros estéis aquí hoy sentados, en la actitud en la que estáis sentados. Esa pregunta que hace que, cuando vayáis a trabajar, lo hagáis en la forma que vais a trabajar. Que cuando tenéis una enfermedad, cuando tenéis una enfermedad, la tengáis con ese sentido del humor o de la actitud. Fijaros, la gran pregunta que hace que cada uno tenga el día que se merece es esta. ¿Te levantas de buen humor por la mañana, sí, no, o tu puta madre? ¿Cómo se traduce tu puta madre? Esta es la clave. Pero esto no es una pregunta tonta. Aquí estamos de risitas y está muy guay. Pero esto tiene tantísimo contenido, porque vuestro día va a depender de lo que contestéis en estos momentos. Vuestro día va a depender de lo que contestéis a esta pregunta cuando levantéis. El otro día le entrevistaban a Manolo García. ¿Sabéis quién es Manolo García, no? ¿Manolo García? ¿El último de la fila? ¿Se ha muerto, no? ¿Se ha muerto Manolo García? No, no. Manolo García lleva sacando el mismo disco hace 20 años, ¿vale? Cada dos años el mismo disco. Baja lo barro, baja lo barro. Le pregunta a Manolo García, el enormiguero, le dicen, oye, tu disco, el anterior al último, el penúltimo, le pregunta, tu disco se llama Los pies intactos, ¿esto qué mierda significa? ¿Y sabéis lo que dijo? Día intacto son los cinco segundos primeros del día, esos cinco segundos en los que te fuera el despertador. Y solo tú, solo tú eres capaz de contestar a esta pregunta. ¿Y qué vas a contestar? Pues tres cosas. Una, voy a tener un buen día sí o sí. Sí o sí. Dos, voy a tener un día de mierda. Ya me levanto enfadado. O tres, voy a tener un buen día hasta que venga alguien y me lo joda. Que es lo que no suele pasar, ¿no? Hasta que venga mi compañía de trabajo, hasta que venga mi suegra, hasta que venga mi mujer, hasta que tome los cofres, los críos. Tantísimas cosas que hacen que les fastidie el día. ¿Y sabéis la diferencia entre una persona débil y una persona fuerte? Que la persona fuerte está encoderada en su felicidad. Y su felicidad no depende de nadie. Y una persona débil, su felicidad depende de su compañía de trabajo, de su jefe, de su suegra o de su cuñado. Esa es la diferencia. Y ahora tenéis que decidir vosotros dónde queréis estar. Si en la parte de los débiles o en la parte de los fuertes. En que mi felicidad solamente depende de mí. Y no depende de nadie más. No depende ni siquiera de mi enfermedad. Depende solamente y exclusivamente de mí. Fijaros, hay cuatro tipos de personas. Cuatro tipos de personas en esta sala, no. En otras, ¿vale? En otras. Cuatro tipos de personas. Según su coeficiente de optimismo. Uno. El primer tipo de personas. El optimista simple. El optimista simple mola mucho. Esto es rollo Leticia Sabater, ¿vale? A medida de alegría. ¿No? Fresita de gran hermano. Tú la conoces seguro, tía. Ya, ya, ya tenemos ahí un vínculo de Telecinco y los demás. Fresita de gran hermano, ¿vale? Molan mucho los optimistas simples. ¿Para qué? Para irte de fiesta con ellos. Los vienes por la noche, los sábados por la noche. Te vas a cenar, te lo pasas pipa, te engorrachas, bailas. Son geniales. Te ríes un montón. Hasta los domingos. Los domingos no. Los domingos tenéis que juntaros con el optimista inteligente, optimista racional. La cosa está mal, ya lo sabemos, pero, chico, hacen un congreso en Murcia, tío, yo creo que puedo ir. Oye, pues sois optimistas racionales, optimistas inteligentes. Ya sabemos que no es todo alegría. Ya sabemos que tenemos que tirar para adelante. Eso es juntarte con un optimista inteligente y un optimista racional. Y luego hay dos subgrupos más que a mí me encantan. Está el optimista simple, optimista inteligente y dos subgrupos. Los terceros son los negativos. El negativo. No, 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 no. No a todo. Suele ser tu cuñado, ¿vale? Cuando tienes una idea, oye, en mi caso, cuando tienes una idea brillante, en dos segundos te la tumba. No, no, no. ¿Sabéis lo que dicen los negativos? Los negativos, el lema, el mantra de los negativos es La cosa está muy mal, no nos vamos a comer una mierda. Y luego están los cenizos. Y dicen, sí, pero es que no va a haber mierda para todos. Sí, sí, sí. Y los negativos y los cenizos, cuando son las fiestas... ¿En Murcia qué fiesta soy aquí? La fiesta de la huerta, no es una mierda, ¿eh? ¿La fiesta de la huerta? ¿Por qué no te les falla como todo el mundo? Bueno, la de la huerta esa, ¿vale? La fiesta de la huerta. ¿Sabéis lo que hacen la gente, la gente de Murcia, los negativos y los cenizos en las fiestas de la huerta? Como les molesta que la gente se divierta, se van de Murcia. ¿Y sabéis dónde van? A un pueblo de Castellón que se llama Marinador. Allí, ciudad de vacaciones, sí, sí. Y se van allí. ¿Sabéis lo que hacen los negativos y los cenizos allí en Marinador? Copulan entre ellos. Y tienen negativitos y cenizitos. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo se dice copula? Copulan entre ellos. Y tienen negativitos y cenizitos. Y los negativos y los cenizos, los negativitos y los cenizos, cuidadito, que nos están invadiendo. Que están bajando de Marinador, han pasado por Castellón, han pasado por Villarreal, han pasado por Sabulto, están por Valencia y están por la Fonda de la Figuera. Cuidado, cuidado, cuidado. Son el cáncer de las empresas, son el cáncer de los grupos de amigos, son el cáncer de las familias. Eso es el cáncer. Lo demás son enfermedades. Eso sí que es el cáncer. Así que mucho cuidado con la actitud con la que vemos las cosas. ¿Y qué es lo que contestamos a esta pregunta? Porque contestar a esta pregunta es fundamental, porque las cosas no están fáciles, las cosas están complicadas. Porque la fórmula de la vida, ¿qué nos dice? Es muy fácil, mirad. La fórmula de la vida es la siguiente. La felicidad es llevar una vida con amor. Lo demás da todo igual. Incluso la salud. Incluso la salud. Siempre que tengas gente que te quiera a tu alrededor. Incluso el dinero, da igual. Solamente cabe el amor. La felicidad es llevar una vida con amor. Y la tristeza es una vida sin amor. Y esto es la clave de todo esto. Y ahora, aquí hay universitarios, ¿no? Creo. Despejamos esta fórmula. Mirad, si yo sumo felicidad más tristeza, felicidad más tristeza es igual a dos vidas. ¿Eso es así? Porque más amor y menos amor se nos va. ¿Estamos bien? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Tú eres doctora, tía. O sea, esto es así, ¿no? Vale. Pues dime lo tú, dime. Mira, ahora cambiamos. Dos vidas es igual a felicidad más tristeza. ¿Estamos de acuerdo? Pues al revés solamente. ¿Vale? ¿O qué? Vale. Y ahora despejamos vida. Vamos a despejar vida a ver qué sale. ¿Vida igual a qué? A felicidad más tristeza partido por dos. ¿Vamos bien? Vale. ¿Y eso, dime? ¿Es lo mismo que poner que vida es la mitad de felicidad y la mitad de tristeza? Pues que nos cuenten cuentos chinos. Que no venga aquí nadie a comeros la cabeza. Que vuestra vida va a ser una parte genial y una parte de mierda. Y ya está. No, pero espérate. No. Es que esto lo hace. ¿Y qué es lo que pasará? Que tendré momentos que serán geniales y a esos momentos nadie os tiene que ayudar a nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos gestionar nuestros momentos de felicidad absoluta. No hace falta que venga nadie a ayudarnos a nada. El problema es el segundo. Es cómo gestionamos los momentos de tristeza. Y esta es la historia de todo esto. Y estos momentos de tristeza solamente hay una forma de gestionarlo. ¿Qué es sumando? Amor y humor. Solamente eso. El amor y el humor es lo único que nos va a salvar. Y las situaciones más extremas que puede pasar el ser humano, en esas situaciones solamente te salvan el amor y el humor. Os voy a poner un vídeo súper chulo. Me encanta. ¿Vale? Está grabado en el hospital oncológico de Baracalgo. Pediátrico. Niños con cáncer. Niños con leucemia. Y personal, todo personal sanitario. Y fijaros cómo es la única manera de llevar o de sobrellevar la enfermedad. Mirad, la enfermedad hace falta la medicina. Hace falta la ciencia. Pero cómo llevarla, cómo llevar y cómo afrontar esa enfermedad solamente te salva el humor y el humor. Mirad qué maravilla. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, y yo, que siempre voy detrás del error. Te canto a lo que nunca tendré. Al beso que ella nunca me dio. Dime tú que puedes saber. Alguien que ha pasado la vida buscando la melodía. O qué te voy a decir. O qué te voy a decir, si yo acabo de llegar. Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. La vida es algo que hay que morder. Y en cada boca tiene un sabor. Mis huesos no los tapa mi piel. Por eso siempre digo que no. No, 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 no. Y aún me queda media vida. Pa' encontrar la melodía. Oh, oh, oh. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te voy a decir, si yo acabo de llegar. Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Déjadme nacer, que me tengo que inventar. Para hacerme ver. Empecé por las espinas. ¿Qué te voy a decir. ¿Qué te voy a decir, si yo acabo de llegar. Si esto es como el mar. Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Déjadme nacer. Dejadme nacer, que me tengo que inventar. Para hacerme ver. Empecé por las espinas. ¿Qué te voy a decir. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? En este libro, la página 32, te dice que nada en esta vida te impide ser feliz. No lo hay. No rastres en tu cabeza para darme ejemplos. Con cualquier situación, enfermedad o problema, el ser humano es capaz de encontrar alguna razón por la que ser feliz. Solo hace falta educar a nuestra mente. Dice, el amor está por encima de cualquier convencimiento racional o irracional. Por encima incluso de nosotros mismos. Nadie puede vivir sin amor. Y si lo hace, sería supervivencia pura. Añadiría también el humor. Pero para mí esto es un claro ejemplo. Y esto que hemos visto, me parece que se merece un aplauso grandísimo. ¿Y qué es el humor? El humor picado. Es una disposición en que alguien se halla para hacer algo. Es una opción. Es una actitud. Mirad, el levantaros por la mañana y estar de buen humor o mal humor es una opción vuestra. El cogerme las cosas bien o mal es una opción vuestra. El pensar que voy a llevar una vida desde el egoísmo o desde el compañerismo es una opción vuestra. Desde el negativismo, el positivismo es una opción vuestra. Aquí no tiene que venir nadie a decirnos cómo tengo que coger las cosas. Es que solamente depende de vosotros. Es que son esos 5 segundos del día en el que te despiertas que es donde lo tienes que decidir. Y dejaros de coach, psiquiatra, psicólogos, abogados, lo que os dé la cara, médicos. Decidid vosotros cómo coño queréis tener el día. Esta es la clave de todo esto. Esta es la clave. Es una opción, es una actitud. Tengo un montón de cosas que deciros. Pero me han dicho que esas dos azafatas de allí son francotiradores. Y como pase de la una, me revientan. Con lo cual, vamos a ir un poquito más rápido, ¿vale? Porque esto no nos da tiempo a verlo. Pero mirad, iba a hablar... Lo que nos estáis perdiendo. Iba a hablaros de Rajoy. Mirad, vamos a ir acabando. ¿Por qué es importante el buen humor en la empresa? ¿Cuáles son las herramientas de humanización? Os diré un par. Pero es importante todo esto justificarlo científicamente. Científicamente. Porque somos aquí todos científicos. Y tenemos que basar nuestras conclusiones en la ciencia. Y os he traído dos estadísticas para mí fundamentales. La primera de una revista súper científica que se llama Muy Interesante. ¿Vale? Y dice... ¿Cuánto tiempo de nuestra vida vamos a pasar haciendo qué? Cuando tengamos 70 años, ¿en qué habéis gastado vuestra vida? Y os ponen una tabla de tiempos. Cuando tengáis 70 años, ¿en qué habéis gastado vuestra vida? Y ponen esa tabla de tiempos por el viral. Tabla de tiempos. ¿Veis? De arriba a abajo. Lo primero, estar de pie. 30 años. Lo segundo, dormir. 23 años. Lo tercero, estar sentado. 17 años. Lo cuarto, caminar. 16 años. Lo quinto, trabajar entre 8 y 9 años. Me parece poco, ¿eh? Pero estos son todos los segundos del día del tirón. ¿Vale? 9 años curando todas las horas del día. Fijaros. Estas estadísticas están muy bien. ¿Vale? Pero lo importante de esta estadística es que lo que más vamos a hacer en nuestra vida de forma artificial, no por seres humanos o por mamíferos, es trabajar. Porque estar de pie, dormir, sentado y caminar, lo tenemos que hacer por nuestra naturaleza. De forma artificial, lo primero que vamos a gastar nuestra vida es trabajando. ¿Lo tenemos claro ese concepto? ¿Vale? Mirad, luego hay un montón de colación. Podemos reír. Vais a estar un año y 258 días. Luego dice, por ejemplo, cortejar y ser cortejado, que es muy bonito, ¿eh? Son palabras de castigo antiguo. Mirad esto. Vestirse un hombre. 177 días. Vestirse una mujer. 531. Hacer el amor. 110 días. Del tirón. Si esto es verdad, ¿eh? Si esto es verdad, yo voy a tener una jubilación súper buena. Voy a tener días de dos y de tres, porque hasta ahora... Bueno, da igual. Hay un montón de cosas. Está muy guay, ¿vale? Por tanto, lo primero de esta estadística, que lo que más vamos a hacer en nuestra vida, de forma artificial, es trabajar. Segunda estadística para fundamentar mi conferencia en este congreso. Que es la revista, también súper científica, 20 minutos. ¿Vale? Que te pregunta, te pregunta, cuáles son los placeres mayores del ser humano. Placer del guapo, ¿eh? Que es lo que nos da más placer. Pero el placer del del... ¡Ráscame aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Placeraco, ¿vale? Que es lo que nos da más placer al ser humano. Fijaros lo que pone. Primero, el sexo. Estamos de acuerdo, ¿vale? Segundo, dormir. Estamos de acuerdo. Tercero, comer. Cuarto, reírse. Cuarto, reírse. Ahora hablaremos del 7. No os preocupéis, luego hablamos del 7. No, ya sé que se interesa, la gente es mucho. Oye, es que... Lo del 7, perdona, podías estender un poco. Luego hablaremos del 7. Pero, fijaros. Sexo, dormir, comer y reírse. La cuarta cosa que más placer, placer nos da, es reírnos. ¿Por qué estáis aquí con todos hoy? Porque lo estáis pasando bien, coño. Pero eso por eso. Ya está, lo estáis pasando bien. Es un placer que tenéis ahora mismo. Pero no porque yo sea bueno o malo, es porque lo estáis pasando bien y punto. Y ahora juntemos estas dos estadísticas. ¿Vale? Lo que más hacemos en nuestra vida, de forma artificial, que es trabajar, con las cuatro cosas que más placer nos dan. Trabajar y sexo. ¿Cómo lo veis? Bueno, viene a la cena de Navidad, eh. Cuidado. 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 Bueno, Nacho Vidal, que han dicho antes por ahí. Nacho Vidal, por ejemplo. Nacho Vidal, trabajar y sexo está guay. ¿Vale? Segundo, trabajar y dormir. Hombre, tienes que crear un partido político, presentarte a las primarias, estudiar con los diputados y asobar. ¿Vale? Tampoco. Trabajar y comer. Señora, por favor. Trabajar y comer. Hombre, chicote. Arguiñano. Nacho Vidal. Y trabajar y reírse. Hostia, resulta que es lo único que sí podemos hacer de verdad. De todo esto... De todo esto, es lo único, de lo único de verdad, que depende de nosotros. Trabajar y pasarlo bien. Imaginaos que podamos juntar estos dos conceptos. Seremos mucho más felices en la vida. Muchísimo, muchísimo más. Hay un montón de cosas chulas. Fijaros en el número 23. Encontrarte dinero. ¿Eh? Cuando tienes los pantalones de la temporada pasada y te encuentras 5 euritos... ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! El puto amo. Lo pagaba. Ese día es la hostia. Hostia, 5 euritos. Dado un putillo de data a la que es que se lo mereces. La 87, mirad el Facebook ahí. Like, 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 like. Y la de iglesia, lo de Murcia ha sido muy bien de la iglesia. El 98, divorciarse. Le voy a Ibiza y la digo parda. Y esta me encanta. El 104. Beber, fumar y tener sexo, todo a la vez. Petas, petas. Amy White House, peto así. Beber, fumar y tener sexo. Por tanto, esas son las dos estadísticas. Segundo, eso es lo que va a fundamentar esta conferencia. Segundo, ¿por qué debemos humorizar nuestro puesto de trabajo, nuestra vida? Mirad, el humor reduce el estrés y potencia la salud y las capacidades de los trabajadores. La diapositiva no tiene nada de vernos que me hacía mucha gracia. El estrés, según la OMS, es la segunda causa de enfermedades más importante solamente detrás del tabaquismo. El estrés. Y según la OMS, el primer factor de bajas laborales es el estrés. ¿Y qué es lo que más produce el estrés? Lo primero, el trabajo. En mi caso, primero mi suegra. Luego el trabajo. Pero en vuestro caso solamente sale solamente el trabajo. El trabajo. Los empresarios que estáis aquí. ¿Queréis estresar a vuestros trabajadores? Estáis haciendo tripollas. Vais a perder pasta. Porque eso incide en bajas laborales. Obligatoriamente. Por tanto, el humor reduce el estrés y potencia las capacidades. Segundo, el humor fortalece la motivación. Y la motivación, además, se contagia. Si yo estoy bien aquí, vosotros estaréis bien. Yo me lo estoy pasando pipa. Yo creo que vosotros también. Sí, pero por nada. Porque esto se contagia. Y si yo fuera un triste y estuviera aquí todo jodido, pues vosotros diría, pues una mierda de comprensión. Pues claro. Este vídeo se grabó en Berlín. Berlín. En un mes de diciembre. A las 7 de la mañana, un martes. No sabéis la cara que tienen los alemanes esos días, pero mirad qué maravilla. Por favor, señora. Intentemos llegar al final de la conferencia. Sin que me pegue un tiro aquella señora de allá. Mirad qué maravilla. Un poquito más de bólicos, eh. Un poquito más de bólicos, eh. Esto es poesía El humor no tiene el talento Chicos, muy grande Coge el violín María Jesús Álava Es una de las personas Más influyentes de España En temas de recursos De recursos humanos Fijaros lo que dice En una empresa con trabajadores felices Puede aumentar su productividad hasta un 31% Dice un montón de cosas súper chulas Pero hay una que me encanta Que dice Cuando contratéis a una persona Contratar a gente feliz Porque da igual el conocimiento que tenga yo Adquirirá ya la experiencia que tenga ya la adquirirá ¿Alguien de aquí en alguna entrevista de trabajo Le ha preguntado si es feliz? ¿Y no creéis que la pregunta más importante Que le pueda hacer a la persona Si es feliz? ¿Tú contratarías a un triste en tu empresa? Ya que sabe mucho ya Pero es un puto triste O sea, no contratéis a actrices en vuestra empresa Que se vayan a... Yo que sé A Marinador A Pazarrón Yo que sé A Jekla No sé Pero aquí no, tío O sea, aquí no No contratéis a actrices en vuestra empresa Fijaros El humor El humor aumenta la creatividad A ver Si el límite de 1 partido por X menos 8 Cuando X tiende a 8 es infinito Entonces El límite de 1 partido por X menos 5 Cuando X tiende a 5 es ¿Queréis contratar gente creativa en vuestras empresas? Contratar gente con mucho sentido del humor Establece una relación entre Sócrates y la filosofía Sócrates, amor, filosofía Dice Hay a la X Aquí está Dibuja una célula vegetal Y señala sus órganos los más importantes Mitocondria, aparato de gol, sí, núcleo, tengo claro Vegetal, sí, árboles Rellena Cow, beer, car, dog, fish, fuck Lo que vengas Esta me encanta Escribe contrario Frío, calor, alto, bajo, bonito, feo, día, carrejul Que, que, ¿alguien me ha decir algo aquí? ¿Alguien me ha decir algo aquí? Expande la fórmula A M 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 Y para mí era mejor. Y esto va dedicado a la gente que tenéis ya unos cuarenta y pico años, como yo, ¿vale? Y en un examen de selectividad, hace unos años ya, en el examen la última pregunta era, escribe cuatro frases que empiecen por el verbo I like to. Y dice, I like to move it, move it, I like to move it, I like to move it, I like to move it. Vamos a ir acabando. El humor potencia la comunicación. No hay comunicación más efectiva que la que hace desde el humor. La persona más influyente en España, más influyente en el tema de la educación en el siglo XXI, es un tal Carles Capdevila, que murió de cáncer hace dos años. Que tenía cuatro hijos, que hablaba en la cadena SER con Gemma Nierga, y además era director de un periódico en Barcelona. Este hombre hablaba del tema más importante que puede hablar cualquier persona. No hay tema más importante, ninguno, que la educación de los niños. Ninguno. No hay nada más importante en la vida que la educación de los niños. Y este hombre lo trataba a todos del humor. Se llama Carles Capdevila y os invito a que lo veáis porque es una verdadera maravilla. El humor cohesiona a equipos humanos. A todo el mundo le gusta estar en el sitio donde se lo pasa bien. El humor crea en todo el sagrado de trabajo. Además, el humor fideliza. El humor fideliza, ¿por qué? Porque, lo he dicho antes, nadie se ha ido aún. Es la hora de comer. Estáis aquí. ¿Por qué estáis aquí? Pues estamos guay, ¿no? Usted ya está mirando la hora, ¿no? Diciendo, joder, yo no me he ido aún, pero me gustaría. Me gustaría que tengo los nietos en casa. Bueno, mirad. Porque a todo el mundo nos gusta estar en entornos agradables. Porque cuando vamos a una cena de los amigos, nos gusta sentarnos con el que nos lo pasamos bien. Con el que nos reímos. Ahí nos gusta sentarnos. No con el triste. El triste allá. Yo con el que me repaso bien. De hecho, en las redes sociales hay un montón de páginas. Del Facebook, por ejemplo. Que la gente se apunta. ¿Y por qué se apunta la gente? Simplemente porque son graciosas. Y tienen miles y miles y miles de seguidores. Estas son tontas de verdad. Mirad. Salir de fiesta como la princesa Leticia y regresar como Amy Whitehouse. 57.000 seguidores. Esta. Saco el móvil. Miro la hora. Lo guardo y mi puta idea de qué hora es. ¿Por qué se apuntáis a estos sitios? Esta me encanta. Yo también creo que lo de los ramasotis son vegetaciones. ¿Por qué no ponen la fecha de caducidad donde ponen mirar al dorso? 15.000 seguidores. Esta me encanta. Me ha parecido ver a cantanta de Camela vendiendo bragas en el mercado. Estoy en esa edad en que si me dicen, cuelga tú, pues cuelga. Estoy en esa edad en la que pillo al mentiroso, al cojo y a su putísima madre. 537.248 seguidores. Si hay que ir a Ikea se va, pero ir para nada a estantería. 69.000 seguidores. Los cortos de digestión no existen, son los padres. 56.700 seguidores. Yo también digo, mira qué hago, mira qué hago. Y cuando miran, no me sale. 263.959 seguidores. Que no me vea, que no me vea. Uy, hola, no te había visto. Tú estás en esa, ¿eh? Y la última. Yo también creo que Jordi Uptado es inmortal. Y lo digo, he dicho, no te cuentes seguidores. Solamente quiero acabar con un cuento. Los que tenéis el móvil en la mano. Vamos a hacer un experimento rápido, ¿vale? Los que tenéis el móvil en la mano, es decir, todos. Quiero que intentéis mandar un WhatsApp a alguien, ¿vale? Y que os pongáis en emoticonos. Tenéis que entrar en emoticonos. Y que salgan todos los emoticonos que tenéis, ¿vale? Hay un emoticono que es una careta roja con una nariz larga. Una careta roja con una nariz larga, ¿lo tenéis? El que os tenga que levantar la mano. Que lo vaya levantando la mano. Y que ponga el móvil así para que veamos todos los emoticones. Guay, 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 guay. Va que esta foto va a quedar muy guapa, ¿vale? Así, con el móvil, hacia acá. Que lo veamos. ¿Lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis? ¿Lo tenemos? Guay, 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 guay. Vale, pues fijaros. ¿Sabéis quién es ese? ¿Sabéis cuál es ese emoticono? Es el emoticono más importante que tenéis en el bolsillo. El emoticono más importante no es ese de... Y el ratete así. Es ese. ¿Sabéis quién es ese? Es este cu. Y os voy a contar la historia de Tengu. Tengu es un dios sintoísta perteneciente al folclore tradicional japonés. Es un dios. El budismo ha interpretado a los Tengu como demonios destructivos y además presagios de guerras. En el año 2016 cayó una gran nevada en un monasterio budista de Kioto. Mirad cómo se quedó el Tengu. Ese Tengu es un dios. Ese Tengu es gigante. Por el peso de la nieve y la humedad, el gran Tengu perdió su nariz. Muchos habitantes de Kioto quedaron temorizados ante el presagio de años de penurias y de crueles guerras. Pero los monjes budistas, con mucha, con mucha, con mucha meditación, encontraron la solución a este terrible, terrible problema. ¿Qué es lo que hicieron los monjes budistas con algo tan importante para ellos como la nariz de Tengu? Lo que hicieron, señores, señoras, es dar una contestación maravillosa. Le pusieron una puta tirita así de grande. Gigante, de dos por dos. Y decidieron que a grandes males, grandes soluciones. Y a que a grandes problemas, problemas creativos y con mucho sentido del humor. Que no nos piden las ganas de creerlo, que no nos piden las ganas de creerlo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.